Amor Amor por internet, por Instagram ya te miré Te amo cada día más, cuando empezamos a chatear Me enamoro más y más de ti, cuando me meto a tu perfil Publicas que me quieres mucho, que me amas hasta morir Que yo soy lo más importante, que no puedes vivir sin mí Que deseas que yo te abrace y esté siempre junto a ti Amor por internet, también sin ti no puedo estar Con estas ganas tan inmensas, de poderte acariciar Amor por internet, tal vez muy pronto te veré Para amarnos en persona y ya no por internet Es necesario que sepas que te amo con todo mi corazón Y siempre, siempre te amaré Pero prefiero amarte y besarte en persona Pero ya no, ya no por internet Amor por internet, también sin ti no puedo estar Con estas ganas tan inmensas, de poderte acariciar Amor por internet, también sin ti no puedo estar Amor por internet, tal vez muy pronto te veré Para amarnos en persona y ya no por internet Para amarnos frente a frente Y ya no por internet